¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village. Bueno gente, bienvenidos al episodio 18 de la serie. En esta ocasión vamos a recorrer un poco la fábrica de Heisenberg. Vamos a ver los diferentes puzles que nos encontramos por aquí, los nuevos enemigos que nos van a aparecer en este sitio y demás historias. No os quiero contar mucho para evitar spoilers. No la vamos a completar. Ya aviso que en este episodio no la completamos, pero sí que la recorremos un buen trozo. En el próximo episodio seguramente veamos lo que nos queda del recorrido por la fábrica y muy posiblemente el encontronazo contra Heisenberg. No os quiero decir mucho más, eso sí. Y queda poquito, queda bastante poquito de Village. Gente, no sé si quedarán unos 3-4 capítulos aproximadamente, más o menos, por ahí le anda. Así que nada, ya hablaremos de mis impresiones cuando llegue el final del juego. Pero de momento, Resident Evil Village, episodio 18. Espero que os guste. ¿Y esto? ¡Chatarra! ¡Ah, mira! ¡Para la bolita, tío! Ahora hay que buscarla. ¡Eh! Uy, me creía que era chatarra eso del suelo. Tenemos fluido químico. Una mesa muy estúpida aquí puesta porque sí. No entiendo para qué. Esta sala es lo que tiene... Ah, bueno, claro. Me marca... Lo de la bolita. No, por aquí no, coño. Que por ahí he subido. Tenemos aquí una puerta que se abre. Vale. ¿Y esto qué es? ¡Hombre! Está aquí mi colega. ¡Ah, que es un ascensor también! What the fuck, tío. Pero qué cojones. ¡Hola, señor! Bienvenido. ¡Vuelcome! A ver. Te vendo esto. Es muy valioso. Y ya está. Le compro esto porque creo en nosotros. A ver. A ver, ¿qué vendes? ¡Tiene una Scorpion! ¡Oh! La Scorpion. La Scorpion. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Esto es una Scorpion! ¡Esto es una Scorpion! ¡Esto es una Scorpion! ¡Pero! ¡Ajá! ¡No me haga caso! ¡Buff! ¡Me tengo que vender la mía, eh! ¡Si quiero coger esa! Supongo que esto es el adiós a las armas. ¡Excelente elección! Espero que esto le siga de utilidad. Y ya me he quedado con 19.000 de pasta. ¿Sabes lo gracioso? Que antes estaba diciendo, ¿para qué quiero tanta pasta? ¿Para qué quiero tanta pasta? Mira, ¿para qué quiero tanta pasta? Flipa, chaval. Y no le puedo mejorar nada. Ahora, de momento, no. A esta, tampoco. ¡What, chaval! ¡Ah, que estas... ¡Hostias, tío! A ver. Ah, pero no apunta por la mirilla. Hubiese estado bien, eh. Hubiese estado muy, pero que muy guay. Guardemos, pues. Vale. Vale, ¿qué hago? ¿Me meto por aquí o activo el ascensor? ¿Esto dónde lleva? A ver. ¡Coño! Me recuerda a las fábricas de Freddy Krueger, chaval. ¿What? 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 Pólvora. ¿Puedo abrir esto? ¿Puedo abrir esto? Parece fácil de romper. ¿Y si? ¿What? ¡Coño! ¡Por favor, muérase! ¿Vale? ¡Cuidado! 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 No sé si alguien me ayudase. Ya me extrañaba a mí, la verdad. Me extrañaba mucho. ¡Guau, chaval! La puta fábrica. ¡Qué lío de fábrica, tío! Espérate. ¿Qué hago? Es que no sé si volver... Y probar... A darle alguno de los botones del ascensor. No sé qué hacer, macho. Esto tiene pinta de cuidado, eh. La fabriquita, macho. A ver. No puede usarse. No puede usarse. ¡Anda! Que no se puede usar todavía. Vale. O sea que tenemos que avanzar por aquí por huevos. ¿Y entonces el vendedor? Supongo. A ver. Esta pistola que no me la cambien. ¡Ya! O sea que no me den más. Quiero esta. Me mola mucho la 1911, macho. No sé. No sé, no sé, no sé exactamente. ¿What? Porque no entiendo los cascos estos que llevan. Sí. No se está. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé qué. ¿Me quiero matar yo? Para mejorar cosas Madre mía, que lío, chaval ¡Hala! Es enorme esto, eh Cerrado ¿Y esto para qué es? O sea, para lo que sea Creo que no lo tengo todavía ¿What? Ah, claro Me imagino que ahí Traerás una pieza metálica O alguna historia Y se transformará en una pieza que va ahí Digo yo, eh O igual no A ver Es que otra cosa no se me ocurre Esto no es, desde luego No cabe No cabe, dice Eh... ¿Y esto? No, 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 no ¿What? A ver No entiendo esto, eh No entiendo eso Ni entiendo nada Un momento Eh Vale Ahí va, que me estrello Voy a darle a la palanca esta que ve aquí arriba A ver qué hace Igual no se puede activar tampoco Esto de aquí No tiene corriente De puta madre Me extrañaba Pero bueno Hostia, chaval La fábrica Anda que es pequeña, eh A Lucy flipa Vamos para aquí Mírale qué guapo es Mírale qué majo Toma tiro en la cabeza Vale Ah, estaba por cargador WTF Harta Que puto bicho Nos queda a gusto, cabrón Muere, coño Muere Joder Esto es para una ganzúa Mira, actualmente tengo una ¿Qué te parece? ¿Y qué hay? Un cuarzo amarillo Este se paga caro, me parece Unos 20.000, creo Así que ni tan mal No tiene corriente Vale Dios mío La fábrica Chaval Impresionante ¿Qué es eso? ¿Me lo puedo cargar o algo? Sí Sí que me lo puedo cargar ¿Lo que hará? Pues no lo sé Vale Es chungo, eh Es chungo Qué cojones Vale 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 Me faltaría uno Es chungo de darle, eh A ver, a ver Hay que afinar puntería Macho ¿Y qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Me lo he cargado todo No, sigue sin poder funcionar No sé Ahí no puedo entrar No, vale What the fuck Qué extraño todo, eh Bueno Este tío no me da No me da confianza, eh No me da confianza Voy a pasar Con mucho cuidado Molde para relieves Perfecto Perfectísimo Cuidado que ahora se va a levantar Ya lo verás Estaba claro A ver, a ver Dios mío Cuidado, cuidado Está enfadadísimo Menos mal que es un poco Junto Madre No, ni a mí, la verdad Es que me da Corazón mecánico de cristal Flipa, chaval A ver No, claro No tiene corriente ¿Qué estoy haciendo? Se me va la olla No habrá por ahí Otra de estos Para romper, ¿no? Ahora Tengo que poner aquí El molde Ahí está Y ahora me hace La piececica Que va ahí Digo yo Anda, anda Anda, qué guapo, eh Está bien hecho Relieve del caballo Va ahí Podría servir Espérate Espérate Que no tengo No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo Sí Sí Ahí Y hazme una de estas Por si acaso A ver Molde del caballo Aquí O sea El relieve Perdón Cúrate, anda Ya estás destrozado Ethan Vale No me lo esperaba Dejo de puta Aparta Vale, vale, vale Vale, vale Que viene, que viene Muere, muere Cerdaco, cabrón Me ha parecido escuchar uno por detrás ¿Y esto qué? Madre, el cofre que hay ahí Esto no creo que sirva ninguna llave ¿Verdad? Supongo que necesitaré Una específica Me imagino Claro Ay, no tengo Ganzúas Que putada ¿Y esto? ¿Le puedo pegar un tirito? Espera Sí que puedo, sí Sí que puedo, sí A ver No, hombre Si me he equipado el cuchillo ¿Qué me estás contando? Bueno, da igual No pasa nada Recarga esto Recarga esto también Oh Tirito, eh Tirito Cuidado Puta fábrica, macho No vamos a dar vueltas Oh Cuidado Está todo lleno de desgraciados De estos ¿Vac a pack? Espera Que os voy a dar un obsequio Anda Que me habéis caído bien Tomad Ala Ah, que este está vivo El desgraciado ¡Qué duro! Pues acaba de pillar una explosión Pedazo de mierda Coño ¿Y esto qué? ¿Para subir por ahí? No Es que tengo una imaginación Que flipa Vale A ver Tiene que haber algo más Por aquí, eh Pues si no tengo balas De pistola Coño Mucho enemigo Y pocas balas Me parece a mí Toma ¿Muerto los dos? ¡Joder! Duros no Lo siguiente Ah, ya sé para qué romper esto Porque si no lo rompes No cruzas Básicamente Te mete un ostión La máquina Que flipa Pues jodido de municiones Falta algo por aquí Tiene que haber algún objeto por aquí O algo Vete tú a saber dónde Pero tiene que haber algo por aquí A ver A ver Nada por ¡Eh! A ver Ahora sí No hemos lanzado granadas Y todo hay que acordarse Y el rifle Nos parece que lo vaya a usar mucho El de francotirador ¿Eh? La metralletilla esa que vendía Hubiese venido bien Pero es que si juntas 180 de la escopeta Más 120 de la metralleta Son 300.000 pavos O sea Flipa, chaval Y yo me creía que me sobraba el dinero Cabezas de nabo también No tenía que haber mejorado tanto la escopeta Pero claro Yo que sabía Yo que cojones iba a saber Algo por aquí Está cerrado por dentro Todo está cerrado por dentro Todo, ¿eh? Todo, todo, macho Oh Puedo hacer Esto Y ya Hostia Mira donde están los soldaditos No se levantarán todos, ¿no? ¡Wow! Las has abierto Ah, y mira donde estoy Bueno Eh, eso lo puedo reventar Eso lo puedo reventar Yo creo, ¿eh? Efectivamente Cartuchos Y un pedazo de cofre Pieza mecánica Cilindro Ah, que tenías que romperlo Sí o sí Me creía que iba a haber ahí Un objeto súper raro O rollo Alguna pieza Para algún arma O algo así Generadora auxiliar Y aquí que tengo que poner Ah, vale Le falta un engranaje El cilindro este ¿Para dónde será? ¿Para dónde será el cilindraco? Vale Eh Pólvora Cuántas cosas, macho O sea Rollo Hay mucha cosita por medio Mucho trasto Mucho bártulo Esto le hago Y esto le hago A ver Soldado mecánico Soldat Versión 1.00 He usado el cuerpo De un varón adulto He extraído el corazón Y he implantado el cadou La estimulación muscular A través de descargas eléctricas Ha sido un éxito El cerebro está muerto Por lo que no hay habilidad cognitiva Se mueve por instintos destructivos Hasta que se detiene Soldat 1.01 Le ha apuntalado el equipo al cráneo Los electrodos confirman ondas cerebrales estables Experimento número 1 Pelea contra un lican El lican lo desmanteló y lo devoró en 3 minutos Problemas con su capacidad asesina y destructiva Soldat 1.10 He sustituido la parte inferior del brazo por una perforadora No tiene potencia suficiente para movimientos óptimos Puede que necesite un cuerpo vivo 1.15 He implantado un reactor de cadou en el pecho Su potencia ha aumentado considerablemente Experimento número 2 Pelea contra lican Ha destruido a 3 licans en un minuto Buenos resultados Pero tengo problemas con la durabilidad del reactor Dejará de funcionar si el reactor queda destruido Era obvio, macho Era muy obvio Molde para engranajes Vale Claro, con eso ahora hago el engranaje Y puedo ponerlo ahí Y tal y cual pascual Vale Pólvora Dámela Mapa de la fábrica Ah, bueno, guay Tenemos mapa por lo menos Pero está bien Vale, aquí no hay nada más Nos podemos ir ¿Para dónde? ¿Para acá era? A ver Creo que sí, ¿no? Bueno, claro, no Pero tengo que ir a hacer lo del molde ¿Cierto? Cierto, cierto, cierto Ah, la he abierto también He visto un cabrón, eh He visto a un cabronazo pasar para allá Mírale Ja, ja, ja A ver Eso te duele Yo lo sé que te duele, cabrón Vale Vamos a buscar cuchazos así Cuidado Ah, qué daño Qué puta Vale Muerto A tomar por culo Muy bien, muy bien Cómo lo he visto, chaval Vamos a ver Molde para engranajes ¿Y para dónde es el...? He cogido una especie de... De cilindro de no sé qué Pues para algún arma He cogido un cilindro de no sé qué historia Podría combinarlo con algo Ah, que es un tesoro Pues vale Me he quedado loco, eh Me he quedado loquísimo, macho A ver Engranaje Ahora volvemos por aquí Lo tenemos que poner aquí Engranaje Ahora funcionará la luz, ¿no? Sí, parece What the fuck ¿Por qué suenan sirenitas y cosas? No, Ethan ¡Qué decepción! Pensé que uniré las fuerzas contra la zorra de mi anda ¡Hombre! Si mientras no entrometas a la niña Yo no tendría problema en unir fuerzas Creo que este se vuelve loquísimo Me adoptó A nosotros Como hijos suyos Muerto, ¿no? Nos encerró en la aldea Forzados a servirle durante décadas Y a mí que me cuentas Capaz De ver La humillación ¡Oh! ¡Coño! Hay aquí armarios y todo No me había dado cuenta No soy como mis hermanos Yo solo quiero librarme De esa zorra Que sí, que sí Y necesito poder Lo suficiente Como para destruirla ¿Pero y qué tiene que ver la niña en esto? No me toquen los cojones ¡Este es el fruto de mi poder! ¡Qué pesado! ¡El fuerte destruye al débil! ¡El mundo funciona así! Si tú lo dices ¡Nunca debiste rechazar mi oferta, Ethan! ¡Qué tarado! Un poco, la verdad Toma tiro ¿Esto qué hace? ¿Le hará pupa al bicho este? A ver Sí, sí que le ha hecho pupa A ver ¡Muéstrame el pecho de lobo! ¡Muéstramelo! ¡Qué duro es! ¡Joder, tío! No sé si esa explosión me haría daño a mí Seguramente, ¿no? Otro armario Munición del rifle Creo Granadas Y nada más Vale A ver, un segundo Tiene que haber algo por... ¡Anda! ¿Y esto qué pasa? ¡Que se regenera! ¡Qué movida, no! ¿Más? Sí, sí tiene que haber más cosas Sí Otro armario Dame la polvorita ¿Algo más? No Nada más Pero aquí en la sala esta, sí, ¿no? Sí que tiene que haber algo Me he dejado algo aquí ¿El qué? ¿El qué hay aquí? Cierra esto ¿El qué hay aquí? Si no hay nada ¿Qué coño? ¡Anda! Tiene que ser de un disparo, ¿verdad? Listal grande Ahora sí Guay ¿Qué coño? No lo he visto ahí en la oscuridad ¡Al cerdaco, cabrón! No tengo, no tengo ¡Oh! Disparísimo, ¿eh? ¡Buah! ¡Buah, chaval! Embalaísimo le he pegado ese tío A ver, a ver A ver ¡Corre! ¡Que viene el cafre este! Enseame el pecho Muerto Vale Confío en que con todos estos corazones Me saque una buena pasta ¿No hay nada por aquí? Eh, tiene que haber algún objeto por aquí, ¿eh? No sé dónde, pero Esto Ah, vale Que son dos subidas Coño, digo ¿Qué coño? He rayado Bueno, dos Hay una bajada, ¿no? Sí Que por aquí estuve ya Si por aquí creo que vine de algún lado Me suena a mí, ¿eh? Tiene que haber algún objeto por aquí La pregunta es ¿Dónde? Aquí donde ha salido él Sí Vale Cogidísimo Ahora nos cargamos esto Nos cargamos esto Y nos cargamos esto Y, y, y ¿Dónde estamos? Una mina Dinero y de todo hay ahí Pero esto ¿Qué pasa? ¿Que se abre esta puerta o...? No lo sé, la verdad Bueno Que vienen Toma electrocutación ¿Qué cojones? Vale No tengo cartuchos Eh, espérate Toma Un regalito Para vosotros, chavales A ver Algo por aquí Misión de pistola Un armarido A ver Abrelo, coño Muchas minas, ¿eh? Tendría que gastar unas cuantas A ver Sigue habiendo cosas por aquí, ¿eh? Tiene que haber objetos por aquí Por algún lado ¿Esto qué es? ¿Cómo coño entró ahí? ¿Qué cosita? Por pujar esto ni nada ¿Y para qué es esta sala? ¿Qué sala más estúpida, no? ¿Dónde será? ¿Dónde me deja algún objeto, tío? A saber Igual son los objetos que hay adentro También puede ser, ¿eh? No lo descartemos del todo Vamos a ver Yo voy con el cuchillo, macho A lo Rambo, ¿eh? A lo Rambo voy yo aquí Oh What the fuck? ¡Hala! Ay, este no tiene Movida en el pecho ¿Qué quieres sentirlo en el pecho? ¿Eh? Te voy a poner aquí un regalo Mira Te pongo este regalo ahí ¿Viene o no viene? Sí, te viene, sí Te pongo Otro regalito aquí A ver qué te parecen Te voy a poner otro ahí ¿Y dónde está? ¿No viene? Ahí viene, ahí viene Vamos, ven Ven si tienes huevos Me ha quedado loquísimo el bicho ¿Qué hace? Vamos, ven Tienes mucho miedo, ¿no? Vamos, acércate Hay un regalo ahí para ti Muy bien Ahora, ya está Muertísimo Corazón mecánico grande Vale Me sirve ¿Y esto qué tiene? Cartuchitos Abre, coño Lo que le cuesta Recarga Y Para acá ¿Por aquí qué hay? Ah, es lo mismo Es un rodeíto No tiene más misterio Ahí, ahí Anda, mira dónde estoy Clipa ¡Hala! Mira por dónde van pasando Los capullos estos Vale Voy a ir a guardar No vaya a ser Por si acaso Y a ver si le puedo vender Algo a este señor Estaba por aquí, ¿no? Lo de vender y tal Y lo de guardado Y todo eso Me quiere sonar Yo no estaba muy lejos Creo que aquí Sí, efectivamente ¡Hola! ¿Desea comprar algo? ¿Qué coño? ¿Está mirando para arriba Que está durmiendo? Cristal grande Cuarzo amarillo Cráneo policristalino Corazón mecánico de cristal Corazón mecánico grande Esto de momento Me lo voy a guardar Porque es combinable Y ya está, ¿no? Bueno, 54.000 de pasta Tacita, tacita Como se suele decir Tengo... Espérate A ver Tengo siete balas de la mano Y cinco de la escopeta Hola, ¿qué tal? Es que no me llega Para comprarle... Para comprarle esta Si no se la compraría, ¿eh? No me llega, macho Mejorame la capacidad Así me la recarga Vale La potencia Mejora la potencia Y ya está Ya no puedo mejorar nada más Madre mía Yo te decía que iba a sobrar el dinero En este juego Sí, sí Vamos a guardar Ahí estamos Y... De lujo Y poco más Gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver Los enemigos nuevos Los del brazo taladro Joder Vaya enemigos que han puesto Y de forma inesperada Porque yo no me esperaba Encontrarme con estos Bicharracos por ahí Y... También os digo que van a salir Estos enemigos Pero de otras dos Formas diferentes Lo veréis cuando avancemos Un poquito más Por la fábrica Pero de momento Hasta aquí, gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos En directo Y poco más People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro Vidiete Chavaletes Cuguitas 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 Gracias.